Pacheco se prepara para retomar sus actividades como tesorera de la Asociación Nacional de Intérpretes. Actualmente permanece en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde celebró el Año Nuevo lejos de sus hijas. Arlette, ahora sí que cerraste el año trabajando hasta los últimos días, ¿verdad? ¿Cómo celebraste Navidad y Año Nuevo? Me imagino que en familia, aunque tus hijas ya son muy independientes, supongo que tendrás muchos planes para arrancar con todo este 2019.